Los percebes, balanos o bellotas de mar, conocidos científicamente como balanus sp, son un tipo específico de cirrípedos, los cuales son crustáceos marinos. Estos organismos se adhieren a la piel de las ballenas mediante un complejo proceso biológico. Pero, para saber cómo se pegan a las ballenas, debemos conocer sus etapas de desarrollo. Cuando inician su vida tienen la característica de una larva nauplio, que son los primeros inicios de vida de los crustáceos, los cuales pasan por varias etapas larvales. Cuando están en su etapa cipris, es decir, la etapa antes de llegar a ser adultos, utilizan sus pedúnculos especializados para adherirse firmemente al cuerpo de las ballenas o cualquier otra superficie dura. Se pegan en su cuerpo secretando un pegamento natural superpotente que les permite fijarse de manera segura. Pueden desarrollar toda su vida allí, pegadas en el cuerpo de las ballenas. Incluso, pueden reproducirse sobre su cuerpo gracias a su enorme órgano reproductor. La reproducción se logra mediante el uso del aparato reproductor del percebe, que es el más largo de todo el reino animal en relación a la proporción del tamaño de su cuerpo, ya que un percebe que puede medir solo 2 centímetros, puede llegar a tener un pene que alcance los 7 centímetros. De esta forma, usan el cuerpo de la ballena para expandir su prole. Al reproducirse, se quedan a vivir en las ballenas pues son animales sésiles. Al ser animales sésiles, es decir, animales que se adhieren a cualquier tipo de cosa dura y permanecen ahí y al resto de su vida, algunos suelen adherirse al cuerpo de animales o cosas, como tortugas marinas, ballenas, manatíes, barcos y muchos otros lugares. La acumulación de percebes en el cuerpo de las ballenas pueden tener varios efectos adversos cuando tienen altas cantidades de percebes. Es como llevar una mochila pesada todo el tiempo. En primer lugar, la presencia de estos organismos puede generar fricción constante durante el movimiento de la ballena a través del agua, lo que puede resultar en irritación, abrasiones e incluso heridas en la piel. En segundo lugar, la acumulación excesiva de percebes puede aumentar la resistencia al movimiento, afectando la capacidad de la ballena para nadar eficientemente, cazar y realizar otras actividades esenciales. Pero, ¿por qué las tortugas o ballenas no se las pueden quitar? ¿Es tan difícil quitarlos? La respuesta es sí. Para quitarse los percebes, las ballenas emplean una serie de estrategias. Una de las formas más comunes es por frotamiento. Las ballenas se frotan contra objetos como rocas, boyas u otras estructuras submarinas para intentar desalojar los organismos adheridos a su piel. Asimismo, algunas ballenas pueden rascarse la piel con sus aletas para eliminar los percebes, pero al ser cortas no tienen un gran rango de llegada que cubra todo su enorme cuerpo. La migración también es utilizada para retirar los percebes del cuerpo. En algunos casos, las ballenas pueden migrar hacia aguas frías donde no suelen habitar muchas especies de cirrípedos, lo que les permite limpiar naturalmente su piel. En casos extremos, cuando la acumulación de organismos es excesiva y representa un riesgo para la salud de la ballena, se pueden realizar intervenciones humanas para limpiar manualmente la piel del animal. Intervenciones como las dos que veremos a continuación. Se aprecia como este hombre con delicadeza retira los percebes del cuerpo de esta ballena. ¿Ahora puedes hacer ellos cantarthas? ¿Ahora puedes hacer ellos cantar? ¿Ahora te levantas? ¿Ahora sí? Queda. ¡Vamos a hacer esto! Voy a hacer que cantar ahora ¿Dónde está el que canta cantar? ¿El que canta cantar? ¿Dónde está el que canta? ¡Vamos! Aquí podemos ver cómo le quita un parásito que tenía pegado en ella ¿Ya? Estos son los animalitos que te pegan a la ballena ¡Vamos a salir de ellos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Los percebes no se comen a las ballenas, pero sí pueden perjudicar su correcto desarrollo y llegar a causar incluso problemas en su cuerpo. Aún así no podemos llamar parásitos a los percebes, ya que para ser un parásito necesitaría alimentarse de su huésped, en este caso alimentarse de la tortuga, y aunque si bien perjudica su salud, estos no se alimentan de ella, por lo que no es un parásito. Podría decirse que es un epivionte, es decir, un organismo que vive encima de otro ser vivo pero que no se alimenta de él. Pero sí hay registros de un tipo de percebe que se alimentan de animales. Pero sí existe un percebe parásito. El llamado anelasma squalicola es capaz de comer tiburones linterna. Este percebe ha evolucionado para convertirse en un parásito de estos tiburones. Incluso Darwin, un fanático de los percebes, habló de ellos en 1851 y los describió como parásitos. Estos percebes tienen una especie de tallo o péndulo que se asemeja visualmente a la raíz de un árbol y funciona también de forma parecida. Este tallo es introducido dentro del tiburón linterna, y las especies de raíces empiezan a filtrar nutrientes de la carne del tiburón. Sí, es aterrador. Mira, aquí hay más videos. No te vayas sin dejar un me gusta, comentar y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.